¿Ves este ZWASier Mini? Pues presta atención porque puede ser tuyo. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astroacademy. Hace literalmente 20 años que empecé a fotografiar el universo. Si por aquel entonces me hubiesen dicho que podría llevar el equivalente a un observatorio astronómico en mi bolsillo, no me lo hubiese creído. No es ningún descubrimiento que el dispositivo ZWASier ha revolucionado la forma de practicar astrofotografía, permitiéndonos fotografiar el universo casi como si de un videojuego se tratase. Además, minimizamos los fallos y errores, minimizamos el equipo que tenemos que transportar al campo y maximizamos el disfrute. Pero cuando crees que has exprimido todas las posibilidades que te ofrece un aparato como este, descubres que todavía tienes por delante de ti todo un horizonte. Horizonte que en Astroacademy y en Cosmoscape estamos desarrollando al máximo para traerte el mejor contenido de forma que tú también puedas sacarle el máximo partido a tu ASIER. Por eso, dentro de Astroacademy, nuestra academia online 100% dedicada a la astronomía y a la astrofotografía, tienes a tu disposición el curso ZWASier de 0 a 100. Un curso pensado y diseñado para que puedas exprimir al máximo tu dispositivo. Y que además, a fecha de publicación de este vídeo, ha recibido una potente actualización, muy necesaria por cierto, que lo pone al día con todas las nuevas herramientas y funcionalidades que ha desarrollado ZW. Pensando en hacerte con tu ZWASier, con motivo del lanzamiento de esta actualización, que por cierto es totalmente gratuita para todos los alumnos que ya hay dentro del curso, vamos a sortear este dispositivo ASIER Mini entre todos aquellos que compréis el curso hasta el próximo domingo 10 de diciembre. No solo te llevarás la formación más completa sobre este dispositivo que encontrarás en el mercado, sino que además te puedes llevar el propio aparato, el pack completo. Te dejo toda la información sobre esta promoción abajo en la descripción del vídeo. Sumado a todo lo que ya traía a ZWASier, te resumo brevemente. Control de la montura, control del autoguiado, control de las capturas de la cámara principal, alimentación de todo el equipo y gestión de filtros, gestión del enfoque, captura planetaria, apilado en cielo profundo y en planetaria, un Sky Atlas tipo Stellarium Supervisual y todo ello, como ya sabes, controlado vía Wi-Fi a través de tu tablet o tu teléfono móvil, sin necesidad de ordenador. Pues además, desde finales del año pasado a todo esto, le sumamos también compatibilidad con las principales cámaras de Sony, algo por cierto muy muy pedido. Asistencia al enfoque, asistencia a la rotación del encuadre, asistencia para captura de mosaicos o plate solving sobre imágenes ya capturadas, una funcionalidad que por cierto muy poca gente conoce. Todo esto lo llevas desarrollado al detalle en esta nueva actualización del curso de ASIER de Astro Academy, que aporta media hora más de contenido formativo a las ya 3 horas de formación que incluía el curso. Pero ASIER puede ir mucho más allá, puede llegar a límites que ni siquiera te imaginas. Cuando te digo que este aparato puede ser un observatorio de bolsillo, es que literalmente lo puede ser. ¿Imaginas que con este aparato y con un sencillo equipo adicional pudieses controlar tu equipo de forma totalmente remota y desde cualquier lugar del mundo? Pues no hace falta que lo imagines porque eso es una realidad. Desde Cosmoscape ya tenemos un equipo instalado y operado de forma totalmente remota a través de un dispositivo ZW Asier Plus. Sobre esto, por cierto, tienes un vídeo completo en el canal de YouTube Natural Portraits a través de este enlace que te dejo por aquí. Si bien lo que puedes ver en ese vídeo es un primer esbozo de este proyecto, a día de hoy el proyecto ya está casi terminado y listo para lanzarse. Un producto plug and play, conectar y disfrutar, con posibilidad de soporte online, para que tú también puedas controlar de forma remota todo tu equipo astrofotográfico. Ya lo tengas situado fuera en el exterior de tu casa, a una distancia que no te permite conectarte a él por wifi, en la azotea del edificio donde vives o en tu casa de campo. Te sugiero que estés atento porque en breve te voy a traer novedades sobre este nuevo sistema tanto a este canal, Astro Academy, como al canal de YouTube de Natural Portraits. Pero si quieres estar informado de todas las novedades que vayan saliendo al respecto, te sugiero que también nos sigas a través de nuestras redes sociales en Astro Academy y en Cosmoscape. El proyecto Astro Academy ha estado parado durante varios meses por cuestiones internas. Pues afortunadamente todo está resuelto y volvemos a la carga con más ganas que nunca. ¿Pensando en hacerte con tu Asier para dar el salto en comodidad en tus sesiones de astrofotografía? Pues ahora ya está el próximo 10 de diciembre. No solamente puedes hacerte con la formación más completa del mercado para dominar este aparatito, sino que puedes entrar en el sorteo y que este sea tuyo. ¿Te animas? Abajo tienes toda la información para participar. Y nos vemos de nuevo, ahora sí, en el próximo vídeo de Astro Academy.